Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. Estados Unidos reactiva la política migratoria Quédate en México. La Corte Suprema estadounidense ordenó volver a implementar el programa impulsado por el expresidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La decisión es un duro revés para el gobierno de Joe Biden, que se movilizó para desmantelar esta controvertida política llamada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante. Mientras tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones acampando en la ciudad mexicana de Reynosa, fronteriza con Texas, se mostraron preocupados ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación. Estamos expuestos al peligro, estamos en una frontera peligrosa, en una frontera que no estamos seguras. Mira que aquí si nos enfocas estamos durmiendo como ahora en la madrugada, en el suelo, no tenemos un lugar digno. Estamos en el mismo estatus de Trump. En el campamento improvisado cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas ONGs. Miren, estar aquí no es fácil, no es fácil por todo, no es fácil porque uno aquí no tiene nada. Aquí todo es dinero, aquí los niños miren cómo duermen, aquí es difícil estar durmiendo por la comida, por el agua, por todo aquí. No es fácil estar aquí y los que sufren más son los niños. Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también condenaron la orden de la Corte Suprema. El gobierno de Biden puede tratar de revertir la decisión en un tribunal de apelaciones. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos.